Se decía de esta manera y nos identificaba en todo el país a los carabocanos con esta versión. El anillo que tus ojos reflejan tristeza, dicen que la ingrata suerte, mi prenda que así me esquiva. Y hoy está mi guitarra llorando sentida. Pero no me importa esta noche, la mensajera es mi samba. Llegaré hasta tu rancho cantando mi gala. 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 Llegaré hasta tu rancho cantando mi gala.